Es más que evidente que la situación familiar que enfrenta a Rocío Carrasco con sus propios hijos está haciendo correr ríos de tinta. La participación de Rocío Flores en la actual edición de Supervivientes no ha hecho sino aumentar el interés por conocer lo que está pasando realmente entre ellos. Rocío Flores pide un acercamiento. Rocío Flores pide un acercamiento. Eso sí, ante la pregunta determinante del presentador sobre si tenía que ofrecer disculpas a su madre por algún comportamiento, dijo que no de forma contundente. Este hecho provocó una auténtica revolución, sobre todo porque la mayoría de los espectadores empatizaron con una joven buscando afecto. Lo que nadie podía imaginar es que David, el hijo menor nacido durante el matrimonio de Rocío y Antonio David, fuera a romper su silencio y lo hiciera de forma tan abrupta. Lo que nadie podía imaginar es lo que ha ocurrido. El pasado martes Rocío Flores recibía un pergamino con una carta de su hermano David. Un escrito que pretendía subirle el ánimo pero que, sin duda alguna, sirvió para echar más leña al fuego del enfrentamiento y de la distancia. David, al que la familia considera un niño especial, quiso recalcar la ausencia de su madre y asegurar que, para él, su propia hermana ha ejercido de madre, «¡Hola tata, te echo muchísimo de menos, eres la mejor hermana que he podido tener! ¡Eres nuestra ganadora! ¡Para mí eres una madre, llevas cuidándome desde que nací!» Lo del jueves me pareció de una niña con mucha fuerza y con muchos sentimientos por su hermano. Unas palabras que no son baladí y que ya han tenido una reacción en Rocío Carrasco. Unas palabras que no son baladí y que no son baladí y que no son baladí. Unas palabras que no son baladí y que no son baladí. Unas palabras que no son baladí y que no son baladí y que no son baladí. Unas palabras que no son baladí y que no son baladí.